¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo se dice esto? Yo, con el poquito francés que sé, yo digo que es ¿Qué tem ir fe? ¿Qué tem ir fe? ¿Qué tem ir fe? ¿Qué? ¿Qué tengo fe? Ahí. Ya la ha buscado una... ¿Qué tengo fe? ¿Qué tem ir fe? Dice Ilia hay sol du solel hace sol pero ellos dicen hay sol ilia du solel ilia du vent que puede ser vent ¿Qué puede ser vent? Viento Viento ¿Qué es el viento? Una cosa que es el viento Y esto, menos mal que tenemos a Susana con su diccionario ¿Qué significa? Nuage Susana Hola ¿Estáis aquí o no? Nubes ¿Cómo me acuerdo yo de las nubes? Los nubes Los nubes Los nubes Vale O sea que las nubes tienen forma de nubes de pollo ¿Lo veis o no? Ilfot Bo ¿Esto qué es? Yo creo que hace bueno ¿No? Está bien el tiempo Creo yo ¿Cómo? ¿Qué pasa? Está bien el tiempo ¿Y shot qué es? Calor ¿No? ¿Sí o no? Yo no lo sé ¡Fua! Esto tiene que ser frío ¿Sí o no? Y maubais Será mal tiempo ¿Digo yo? ¿O no? ¿Sí o no? Sí Qué bonito Ilple ¿Eso qué es? Yo creo que es llueve Ilple Creo Y yo creo que esto es Nieva Llueve Nieva No Neige no Niche El cielo brilla El cielo brilla Qué bonito El cielo brilla Digo El sol brilla Le ciel es blé ¿Esto qué quiere decir? Le ciel es blé Los azules Los azules Oh, qué pena Le ciel es gris Y gris Le ciel es gris Ahora, es una cuestión De que os pongáis a estudiar Todo es una cuestión De que os pongáis a estudiar